El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, recibió la segunda condena por el latrocinio en ese Instituto de Previsión Social. Zelaya fue condenado a 10 años de prisión, más las penas accesorias por el delito de tenencia ilegal de armas. Al exfuncionario se le decomisó una cantidad de armas prohibidas en uno de los allanamientos realizados en una de sus propiedades, luego de que se pusiera al descubierto el escándalo de corrupción más grande de Honduras. Ordenan repetir juicio en contra de Marcelo Chimirri por abuso de autoridad. El recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público por el caso de Latinnot en contra del exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Marcelo Chimirri, fue aceptado por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán. De tal manera que el Ministerio Público declaró nula el dictamen emitido por la Sala 3 de los tribunales el pasado 6 de enero del 2014, cuando se le dictó sentencia absolutoria por los delitos de abuso de autoridad, fraude y cohecho. Sin pelos en la lengua El aspirante a diputado Pedro Joaquín Amador, del Partido Libertad y Refundación a través de Hable Como Habla, denunció el manoseo de urna de este instituto político ante la posibilidad de quedar fuera de la lista de los 23 que pasarán a las generales. Amador además señaló al actual diputado suplente Jorge Calix y al coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, de haber inflado las urnas para ganar categóricamente a vista y paciencia de las autoridades de Libre. Activistas piden en Estados Unidos convertir el TPS en residencia legal. A menos de un año para que expire el estatus de protección temporal a inmigrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, grupos defensores de inmigrantes no solo esperan su renovación, sino que desean que la administración del presidente Donald Trump les ofrezca residencia permanente. Con la ayuda en edición de Ángel Sevilla les informó Daniel Urraco.